Recuerda que esto es un pequeño resumen de un stream del StepGov. Recuerda seguirnos en Twitch para no perderte ningún stream. ¿Leen? ¿Leen o no leen? ¿Leen o no leen? Si se lee al revés, no sé, pero dice, el dolor es temporal pero la victoria es eterna. Prácticamente es así. El dolor es eterna pero la victoria es temporal. De acá no tengo nada interesante. Ah, miren. Ahorita voy a estallar, ¿eh? Sí, quieren ver que hay... Mira, en el cuarto tengo este creeper. Ahorita voy a hablar de las cositas que tengo, ¿ok? Tengo este creeper. Ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este es un creeper que tengo, ¿ya? Voy a mostrar las cosas que tengo en el cuarto porque mucha gente me lo está pidiendo. Ya, mira, tengo esto. Tengo el creeper. Ya, estas revistas de acá, estas revistas de acá son revistas de anime que son muy antiguas. Ya, a ver, para que me han pedido que muestre las cosas del cuarto. Ya, voy a mostrar algunas cosas. No todo, algunas cosas voy a mostrar. Claro, ¿por qué no le añades? Añándalo, añándalo. Este es uno de las revistas antiguas del Manga Express. Esto es... A ver, acá no hay prácticamente nada. Simplemente hay... Hay información de los animes del 90. Está Guns Mysticans. Está uno que otro anime antiguo. Está en los caeros hoy día con la saga de Hades, viejo. Eso salió en el año 2005, creo. O más antes. No estoy seguro. ¿Qué es un cómic? A ver, un cómic. Esto no es un cómic. Esto es una revista. Esto es un cómic. A ver. Por acá tengo un cómic. Esto de acá es un cómic. Dilan, esto de acá es un cómic. Esto de acá es un... Ay, a ver. ¿Se acomoda ahí? Ahí está. Esto es un cómic. Esto es un cómic. ¿Ok? Esta es una historieta prácticamente de Wolverine. Bueno, X-Men Wolverine. Porque prácticamente el título le pertenece a Wolverine. Está completa. No sé si las historietas en Estados Unidos son... En Estados Unidos las historietas, los cómics son un poquito más gruesos. Yo no... Ah, es que es muy diferente. O sea, hay cómics, mangas... Yo tengo este. Tengo varios cómics. Estos de acá, por ejemplo, este de Evangelion. Bueno... Héctor, ¿por qué ese nombre? Este de acá de Evangelion es una revista. No es un cómic. Este es simplemente una revista de Evangelion prácticamente. De noticias y todas esas cosas que tengo acá en el cuarto. Nada más. Cosas del Tekken. Tengo un montón de cómics. La mayoría de ellos son del Hombre Araña. Algunos están bien cuidados. Otros no lo están. Estos son mangas. Estos son... ¿Qué se cayó? Estos son dos mangas que tengo. Me parece muy bien, Héctor. Estos son dos mangas que tengo. Estos son mangas de Tokyo Revenge. Obviamente, estos se le al revés. No significa que lo lea así. Sino que lo leo de izquierda a derecha. En vez de derecha... No. Que lo lea de izquierda... Que lo lea de derecha a izquierda. Estos se leen de derecha a izquierda. Este también de One Piece. Es un tomo, nada más. Es el tomo número uno. Obviamente, no es el original. Porque el original cuesta como 30 soles. Esa es la copia. Pero igual está muy bueno. Porque si la finalidad es simplemente leerlo, está muy bien. El cómic más valioso que tengo. Aunque está un poquito mal tratado. El Capitán de Fallen Zone. La muerte del Capitán América. Que son varios, creo yo. Son varios Fallen Zone. Es de Capitán América. De Iron Man. Este es prácticamente la muerte del Capitán América. Yo lo tengo en esta parte. Yo, siendo sincero, lo compré. Ese ojolote. Yo lo compré únicamente por el Spider-Man que está aquí. Spider-Man negro que se ve ahí. Y el Capitán América está destruido prácticamente. Y bueno. Este es el más valioso que tengo. Y el otro que tengo también es uno de Venom y Antivenom. Que está por acá, creo yo. A ver si lo encuentro. Porque no cuido mis cosas. Este. Este es. Este es. Este es el más valioso que tengo. Este es. Sé que está un poquito descuidado. Pero es el más valioso que tengo. Porque es prácticamente el cómic de Venom contra Antivenom. Digamos que sí, ojolote. Sí me gusta Marvel. Pero me gustan más los cómics que ver las películas. Lo de Nightwagon sí me ha encantado demasiado. O sea, lo de Nightwagon. Prácticamente si esperan Venom 3 va a ser así. Venom 3 va a ser así. Venom 3 va a ser así. De esa parte del cómic. Tengamos como Eddie Brock prácticamente tiene la enfermedad terminal. Que es este de acá. Este de acá, ¿dónde está? Este de acá es Eddie Brock. Que prácticamente el simbiote se contó con un virus o algo así. Creo que es el virus del cáncer o algo así. Y aquí está el camaleón que se quedó con Venom prácticamente. Vale, chicos. Prácticamente eso es todo lo más valioso que tengo acá. Que son los cómics. Ahora, más arriba que tengo. Tengo esta revista. Esta revista de Batman. Miren. Prácticamente es el Batman. Del Batman antiguo, creo yo. De las primeras de DC y de la trilogía. No, no, no. Es antes de eso. Creo que sí, creo que sí. Antes del Batman que conocemos. El que peleó con... El de la trilogía. Creo que es de la trilogía. A ver, otras cosas que tengo acá es este dinosaurio gigante. Antes sonaba. No sé qué pasó. Pero debería acá, por acá. Acá hay un hueco. Ya, este hueco. Acá en este hueco había como un chupón. Y la cosa es que se salió. No sé por qué. Y debería estar sonando. Debería estar sonando. De aquí que tengo más. Ah, ya, verdad. Nunca les mostré esto. Nunca les mostré esto. Esa de acá son... Son cartas de Pokémon. Son cartas de Pokémon. Aquí prácticamente tengo el Pikachu dorado. Son cartas de Pokémon. No, lo decía por el dinosaurio, Pabli. Mira esto. Es un Pikachu dorado. No hay muchos de estos en el mercado. Ya no hay. Lo estoy cuidando lo más que pueda. Está desgastado. Está desgastado. Está desgastado. Venga, es un Pikachu dorado. Ya, este es el Pikachu dorado que tengo. Este es el Pikachu dorado que tengo. No hay muchos aquí. Me lo encontré por suerte. Creo que fue en Navidad que me compré esto. A ver. Mira, tenemos a un Saisan. Mira, tenemos ahí. Está original. Está original. O sea, es de los originales. Es de los originales. Sí, sí, sí. Es de los originales. Tengo a un Pikachu libre. Verán que tengo un Pikachu libre acá. Tengo aquí un Pikachu libre. Tengo... A ver, también tengo... A ver, algo importante. Es energía, energía, energía... De ahí, ¿qué más tengo importante? De ahí me lo llenaron casi todo de... Y aquí tengo a mi gato, miren. Aquí tengo a mi gato, panzón. Y se enfoca... Ah. Sí, también tengo cartas. A ver, Héctor, ándalas por el Discord, a ver. Yo tengo estas cartas de Pokémon. Que tengo uno legendario y un Pikachu libre. Esto, mira, tengo un... Un Froggy there. Miren, miren. Este es el Pokémon XY, creo. Creo que es el XY, creo, ¿verdad? Creo que es XY. Pero esas son las dos más valiosas que tengo. Estas dos. Estas dos, vean, que son los originales. Estas dos son las más valiosas que tengo. Eso es lo que me vino de suerte. Tuve mucha suerte que me llegara esas, ¿eh? Es el Mechana y Electrolife. El Rals. O Ralsito, como le dicen, ¿no? También tengo este Piplop. Este Piplop de acá. Pero prácticamente no uso las cartas. Las tengo únicamente de colección. Ya, aquí sí tengo un Froggy únicamente. Esperen, esperen cinco minutos. Ya, este es el estadio. Este es el estadio del Pokémon. Verán, está completo. Ahí está un poquito roto porque ya tiene años. Pero está ahí, verán, verán. Dilan, ¿lo puedes ver? ¿Lo puedes ver, Dilan? Vale, esto es el estadio del Pokémon que tengo. Prácticamente, el original, la pregunta de dónde salió eso, dice. Ahora sí lo puso como normal. Ahora sí lo pusieron como normal. Ahora sí lo pusieron como algo normal. No lo considero un spam. Y aquí tengo un par de instrucciones y unos códigos que obviamente no voy a mostrar. Porque si los muestro, prácticamente me robarían información. Ya tenía cartas de Pokémon, pero no las coleccionabas, Dilan. Ven que está medio amarillo esto. Ha perdido mucho color, pero es por el paso del tiempo. Prácticamente el manual es en inglés. Deberían, creo que ya lo venden en español. Porque en ese tiempo que lo compré, creo que fue en 2016, creo. Fue en diciembre de 2016. Creo que antes de las navidades lo compré. Y eso fue prácticamente el regalo de los que quería. Ah, y también me voy a comprar una colección de las Beatles que está por ahí arriba. No sé si quieren que la muestre. Pero bueno, mostré lo más importante, creo yo. Oye, muestran los juegos que tienes en físico. Aquí hay un Hulk. Como iba diciendo, tengo esto. Ay, ¿dónde está? Estoy sorprendiendo todo, eh. Mi madre va a entrar acá y se va a molestar. Tengo esto. Mira, para la persona que esté ahí y no esté escribiendo. Para la persona que esté ahí y no esté escribiendo. ¿Saben qué es esto, verdad? Ahorita lo muestro, Rodri. Ahorita lo muestro, ahorita lo muestro. ¡Eh, regresó Rodri! Ahorita lo muestro en los juegos que físico tengo. ¿Saben qué es esto, verdad? No me mates, Steven, dice. Qué, qué insano el Hulk. Se parece a mi tío borracho, dice. Cha, cha, cha. Lo que muchos me piden. Pero, pero, ojo. Para jugar online en esto, yo tengo que pagar. Yo tengo que pagar el PC4 Plus. Tengo que pagar. Si no, no funciona. Aquí tenemos uno de los mejores, el juego que más yo he disfrutado personalmente, eh. Mira, God of War. Este juego son los juegos que yo más he disfrutado. En serio. A ver, ¿qué dice? Minecraft, sí. Aquí está Minecraft. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, cha, aquí está, aquí está. Pero para jugar, que yo juegue online, lo tengo que tener así. Es el The Last of Us Remastered. Aquí está el Uncharted, ¿lo ven? El Uncharted 4. Ah, me doy cuenta que el, el Just Sharing queda un poquito mejor, eh. Que para conversar y todo eso.